bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel miguel y te dice nada es casualidad ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti mis oraciones amado mío nada es casualidad todo sucede por algún motivo y sólo tienes que abrir los ojos del alma para comprender las verdaderas razones por las que te suceden las cosas no siempre ocurre las cosas tal y como esperas ni en el momento en que crees que va a suceder sin embargo todo termina cayendo por su propio peso y todo ocurre tal y como debe de ocurrir aunque a veces lo que te ocurre no sea lo que esperabas es posible que creas que las cosas negativas te ocurren porque tienes mala suerte o incluso porque tu destino es sufrir que nada ni nadie podrá solucionarlo y que estás condenado a llevar una vida de sufrimiento sin embargo debes saber que nada de esto es cierto todo tiene un motivo muy claro por el que sucede todo y todo responde a una parte del engranaje perfecto del orden divino aquello que ha de ser para ti encontrará la manera de llegar a ti no importa cuántos obstáculos se presenten en el camino no importa cuánto trates de esconderte a ti mismo tarde o temprano llegará los tiempos de dios amado mío son perfectos tu naturaleza humana te impide ver el tiempo como realmente es el tiempo y el espacio son uno en el universo pero es normal que aún no al alcances a comprender esto sin embargo sí que puedes ser consciente de que tu impaciencia te impide alinearte con el momento presente y vibrar en la armonía del universo deseas las cosas en el momento pero debes esperar que todo adquiera su madurez necesaria para llegar a tu vida si tomas un fruto que apenas acaba de emerger en la rama de un árbol notará su amargo sabor y desearás no haberlo probado si lo arrancas de la rama cuando está casi maduro te gustará su sabor y te parecerá un buen alimento pero si esperas a que el fruto esté tan maduro que caiga de la rama por su propio peso tendrá el más exquisito de los manjares lo mismo sucede con las cosas que esperas si cuidas tu árbol con tesón tienes paciencia para esperar que los frutos estén suficientemente maduros con fe depositando toda tu confianza en el universo obtendrás las mayores bendiciones del mismo no sólo es que obtendrás más bendiciones sino que las que lleguen lo harán de manera perfecta y serán como ese exquisito manjar que cayó del árbol en el momento exacto sabes que por más que trates de forzar las cosas lo ideal es estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado así fluyendo encontrarás las mejores cosas que puedas esperar y llegarán a ti de manera natural y duradera mantén tu corazón abierto de par en par sin límites para amar y que tu sentimiento de gratitud se vierta cada día en todo momento hacia dios mira a tu alrededor y observa todo cuanto hay que agradecer la gratitud te mantiene conectado con el universo con el amor incondicional infinito del padre eterno y a sus maravillas por eso no te pierdas nada de lo que tus ojos puedan ver y observar todo cuanto está ocurriendo sabes que hay un diseño y un plan divino detrás de todo por tanto nada es casual y causal cada contacto es el apropiado cada acto está guiado y sincronizado cada encuentro es perfecto cada persona es la indicada y cada experiencia es la que necesitas en todo momento debes tener una fe absolutamente firme en dios para comprender que tu vida está siendo guiada y dirigida en todo momento por él si aprendes que es importante que lo des todo porque será cuando lo recibas todo ya está medio camino aprendido amado mío eso lo aprendes cuando amas a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo sin amor amado mío la vida carece de sentido de significado es como una barca que navega la deriva por eso abre tu corazón y ama lo que debes aprender también llega a tu vida en el momento en el que estás preparado para aprenderlo no llega cuando tú crees que debe llegar llega justo cuando tu estado de conciencia y madurez espiritual necesita que eso llegue no es casualidad que las cosas ocurran en un momento exacto no es casualidad que determinadas cosas estén en tu vida y se vayan en un momento concreto si lo piensas bien en muchas ocasiones pensabas que algunas cosas no llegarían a tu vida y sin embargo sí que lo hicieron cuando prácticamente te harías olvidado de ellas quizás algo no llegó cuanto más los esperabas pero sí cuando más lo necesitabas aunque no lo comprendieras en aquel momento el universo trabaja constantemente él tiene un registro sagrado en el que se encuentra escrito el camino que has seguido hasta ahora así te trae las cosas cuando estás preparado para ellas te lo traerá cuando estés realmente dispuesto a recibirlo y apreciarlo con todo tu amor siendo consciente de la divinidad que habita en ti no te dejes llevar por tu impaciencia amado mío porque todo llega y ser impaciente sólo será una fuente de sufrimiento y angustia constante la impaciencia te lleva siempre a ninguna parte amado mío ya lo sabes porque a lo largo de tu vida lo has podido comprobar tu impaciencia puede trabajar en tu contra porque puede inundar tu mente de pensamientos negativos y afianzar las falsas creencias que puedan existir en tu mente aquí es muy importante que tengas presente tu fe porque la fe te ayuda a comprender los tiempos del universo y te hace ver que todo cuanto sucede es por algún motivo el mundo no es un caos que el universo entero está regido por el orden sagrado que es impulsado por dios vivir presente amado mío pues lo que tienes ahora mismo entre tus manos es lo que hay aprecia lo que tienes agradece ama ahora no lo dejes para más tarde no trates de postergar tu felicidad no creas que serás más feliz cuando tengas algo que estás deseando en este momento lo cierto es que si trabajas en tu crecimiento espiritual descubrirás que la felicidad es un estado mental que nace de la comprensión del funcionamiento del universo y del sentido de la vida del ser humano disfruta de este momento sin preocuparte demasiado por cuando llegará lo que deseas porque si no disfrutas de las cosas que tienes en este momento y estás centrando tu atención en lo que no tienes es como si no tuvieras bendiciones en tu vida en este momento en la confianza en la perfección de dios y que todo llegará pero mientras tanto vive no esperes más vive hoy vive aquí y ahora tu vida es un regalo divino y disfrutarla te hará feliz descubrirás que tu actitud es realmente importante y que gracias a tu actitud podrás ser feliz bendice lo bueno que tienes ahora mismo y espera con fe en que lo que esperas llegará cuando tenga que llegar sé paciente confía en dios apóyate en tu ángel y en todos los ángeles y arcángeles es posible que te estés sintiendo demasiado impaciente porque estás atravesando un momento bastante difícil para ti comprende que tu alma necesita un proceso de aprendizaje y la única forma que tienes de acelerar ese proceso es tu actitud acepta tu situación actual cual es ahora como si la hubieras elegido tú amado mío y date cuenta de que estás donde estás haciendo lo que estás haciendo en este preciso momento por una razón muy específico comprende que nada es por casualidad de que tienes lecciones que aprender en esta vida y que la situación en la que te encuentras en este preciso momento se te ha dado para permitirte aprender esas lecciones de la forma más rápida posible para que puedas integrar la enseñanza que traen envueltas y puedas seguir adelante en este camino espiritual te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del arcángel miguel hoy tu ángel te dice el amor que compartimos los ángeles con los seres humanos es infinito pero debes saber que ese mismo amor nace también en tu corazón y en tu espíritu permite hoy que ese amor se manifieste en todos los aspectos de tu vida y no de cortes las alas ayuda a que tu amor alcance eso vuelo de la manera que merece mensaje del arcángel gabriel todas las enseñanzas que te compartimos son necesarias e importantes si las pones en prácticas a diario lograrás mantenerte en el camino correcto no permitas que nada ni nadie te haga alejarte de aquel camino que con tanto esfuerzo estás trazando quiero que sepas que a pesar del caos que azota al planeta tierra en estos momentos todo es perfecto tal y como es y nada te hará perder la par mensaje del arcángel miguel amado mío mantén tus sentidos alertas y no permitas que nuevos acontecimientos que están por venir te pillen desprevenido lo realmente importante es la transformación de tu conciencia y sin ella nada será posible nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria decreto del arcángel rafael para la salud perfecta todo cuanto mi cuerpo manifiesta ha sido previsto por mi padre creador de todo lo que es mi cuerpo como templo de mi amada presencia manifiesta la luz del padre todos mis órganos internos y externos manifiestan la sincronización divina del universo en mí yo soy sano yo soy fuerte yo soy en cada célula de mi cuerpo manifestando la verdad de dios gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo debes realizar durante 21 días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 2727 mi fuerza interior y tesón son mis grandes virtudes absolutamente todo lo que me propongo lo llevo a cabo con gran éxito la fortuna y la riqueza siempre están de mi lado cada día en cada hora y en cada segundo de mi vida di en voz alta yo soy afortunado para decretar y compartir qué quiere mi ángel hoy de mí se acerca el momento en que todos los seres humanos necesitarán unificar la mente y elevar una consciencia común ese momento es importante para ofrecer amor y compasión en la humanidad siendo consciente de que todos son un único espíritu tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que no es suficiente hablar de la fe debes practicar cada día la paz y la armonía en tu pensamiento y por medio de la acción así la luz surgirá a través de tu ser que tus palabras tus pensamientos y tus actos estén encaminados en todo momento hacia la paz y la tolerancia de la humanidad y el amor a dios afirma conmigo este decreto divino para hoy vivo en unidad con todas las personas esta es la interpretación que tu ángel de la guarda le da el evangelio del día que dice así en fin unanse todos en un mismo sentir sean compasivos misericordiosos y amigables aménse fraternalmente pedro capítulo 3 versículo 8 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es reservar reservar tiempo y espacio para ti mismo para reflexionar y para ocuparte de tus asuntos debes dedicar cada día un poco de tiempo a tus cosas a ti mismo pasas demasiado tiempo atendiendo las necesidades de otros y dejas las tuyas en último lugar también necesitas tiempo para conectar contigo mismo y para encontrarte mejor para reflexionar sobre quién eres realmente cuáles son tus prioridades cuál es el camino que vas a seguir si estás tomando decisiones importantes en este momento quizás deberías dejar pasar unos días para encontrarte un poco mejor y más conectado contigo mismo no te precipites hoy en la firma de contratos estableciendo acuerdos ni compromisos porque necesitas antes poner tu propia mente en orden hoy es un buen día también para estar a solas contigo mismo algún tiempo te dice tu ángel quizás te venga bien pasar parte del día solas pero si no es posible busca al menos unos momentos de calma para ti tienes muchas personas a tu alrededor últimamente y esto quizás te está resultando agotador a veces es necesario que te apartes del ruido para que te encuentres a ti mismo disfruta hoy de tu libertad de tu capacidad de tomar decisiones y de tu propia voluntad se adecinan buenas noticias te dice tu ángel para asuntos económicos vuelves a tener un ingreso extra que no esperaba estás manteniendo más alineado con la abundancia y esto poco a poco da sus frutos agradece esa entrada de dinero y agradece la nueva situación favorable que vas a tener debes agradecer correctamente para mantenerse alineado con la abundancia económica y las influencias angélicas del día de hoy trabajan sobre la organización y la coordinación estas influencias serán de gran ayuda en aquellos asuntos que requieran de una buena organización y coordinación entre varias personas el trabajo en equipo y la resolución de asuntos en los que estén implicadas muchas personas aprovecha también estas influencias para poner al día tus asuntos en los que otras personas están también implicadas y para sacar adelante proyectos en los que tienes que trabajar con más personas también te dice tu ángel que el universo trabaja constantemente por llevar a tu vida nuevas energías y una nueva persona se encamina hacia tu vida confían que esta persona llegará a ti para llenarte de bendiciones y confían que su compañía será un bien para ti agradece de antemano las personas buenas que llegan a tu vida dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel miguel hoy te hace la pregunta el arcángel miguel y te dice y tú comprendes que tienes unas lecciones que aprender y que nada es casualidad amado mío déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos hasta mañana no 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 no